Tienes una llamada del profesor Kukui Ah, por cierto, se llama Kukui Durante la demo lo estuve llamando profesor Kuki Pero se llama Kukui Yo le dejo a la misma voz, de la región de Lola Hola, ¿qué tal andamos? El día de tu mudanza Lola Está ya a la vuelta de la esquina, eh O sea, este es mi amigo mayor con el que hablo Por internet, y con el que he quedado Pero que al final resultará que era un predador ¿No? Para darte a conocer a los demás ¿Podrías refrescarme un poco la memoria sobre ti? ¿Cuál era tu foto? Hablo con muchos niños por internet De acuerdo El que más se parecería supongo que sería este niño Pero es que es el niño de mirada Súper inexpresiva de la demo Y me da un poco un mal rollo, pero bueno Rangus, era mejor que empecemos a preparar la mudanza ¿No estarías hablando otra vez con tus amigos mayores, verdad? No, mamá Anda, tú te acabas de mudar, ¿no? A ver si echamos un... A ver si quedamos para echar un combate Aunque por algún motivo mi Rangus nunca hace caso Rangus, ataca Joder, Rangus, me estás haciendo quedar mal con el nuevo Como ves, tener Pokémon te permite conocer a la gente Y sintonizar de una forma especial Como tú y yo ¿Qué le pasa en su cara? Disculpa, como tiene un flashback con Bientam Y ahora vamos, que Pueblo Lirio está a la vuelta de la esquina ¡Johnny, no! Vale, perdón No, en serio, tenía la cara de psicópata absoluta Aquí la gente adora un Pokémon muy especial Llamado Tapu Koko En realidad lo odiamos todos Pero eso le hemos dado el nombre más estúpido posible De hecho lo consideran el espíritu guardián de la isla Uh, legendario Al mejor se ha aventurado por la escena Majalo Que lleva las reinas de Tapu Koko Y la verdad, estás inventando los nombres de los sitios, ¿no? Vale Uh, se le... Uh, está tirando de ella la bolsa Vale ¡Oh! ¡Oh, qué monada, por Dios! Es como si hubieran sacado el relleno A una cabeza de peluche de Mickey Mouse Y tuviese una cara todavía más kawaii Uh... ¿Ya le vienen a atacar? ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué bicho mierda! Venga, no le están atacando realmente Eh, espera Las rodas son de 5 Esto no puede ser ¡La cara! ¿Por qué la cara tan inexpresiva? No lo entiendo Esta escena mola Pero la cara inexpresiva es rara Oh, gracias por atacarme a mí también Gracias Me has destruido el bazo Y ahora encima me voy a ahogar Mola, ¿eh? Uh, el espíritu guardián Ha matado a los Pokémon que viven aquí Así que es guardián de los humanos No de los Pokémon, supongo El Lailia, el Rango Acabo de mandarse a Lola Cuento contigo para que le expliques un montón de cosas, ¿vale? Dios, la cara ¿Pero qué le pasa? ¡Johnny, no! Vale ¿Qué pasa con Poplio? Que no me gusta nada Para mí es factor Oshawott Hay gente a la que le encanta Pero su nariz estúpida a mí me saca de quicio El balance de colores no me convence ¡Mirale la cara! Está en plan de ¡Sí, Johnny, muere! O sea, no sé ¿Has elegido a Poplio? Ya me estoy arrepintiendo ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos ¡Qué cara de idiota tiene, por Dios! Cuando la lección es mutua Significa el comienzo de una amistad Sentiré duradera ¡Me... ¡Me lejera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te importa que me quede en la piedra esta mañana? No te preocupes Te la devolveré Te has puesto de haber creado una réplica Por supuesto La lección la vendré en el Mercado Negro Y Cucuy se da la vuelta en plan de ¡Oh, bien, Mercado Negro! Atiende bien, que voy a explicarte lo que hay que hacer para atrapar un Pokémon salvaje ¡Me estoy atacando, ayuda! Vale Eso de que ahora te den un ataque con stab y especial al inicio de la aventura es bastante chetadísimo O sea, me ayuda un huevo. ¡Uh! Voz cautivadora, ese ataque es nuevo, ¿no? No lo recuerdo ¡Ya no te adjunto! ¡Eres demasiado fuerte! Ya no te adjunto ¡Hostia! Ya sabes, las islas, a veces las modas se quedan más tiempo del que deberían o llegan más tarde de lo que deberían Si alguien me dice macanudo, no os sorprendáis Voz cautivadora, categoría especial potencia 40. Obnubila a los Pokémon, a los oponentes con su fascinante voz y les provoca daños emocionales ¡Siempre acierta el objetivo! Vale, es un movimiento de tipo Hada, Poplio, sé que en su evolución final es Hada, Agua, pero ahora no me acuerdo si ya es Hada. Venga, vamos a hacerle eso Voz cautivadora ¡Eres un puto gusano y no detecto ahora! ¡Hijo de mis emociones! El que ha terminado, o sea, disparo de mora No me hace daño, simplemente me bajo un poco la velocidad, con la diferencia de niveles no sé si eso importará siquiera Pero por lo menos sé que la voz cautivadora a fallar no va a fallar ¡Eres comida para pajar! ¡Uh! ¡Wow! Sí que le sirvió Bueno, claro, es bastante lento, estoy acostumbrado a llevar Pokémon más, Pokémon más rápidos de iniciales, la verdad ¡Solo no es comida para pajarón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi ciudad! ¡Tienes! Vale En fin Debería parar de hacer eso Habitantes de las Islas de Álva Aventureros que recurréis a estas tierras Les pedimos al Espíritu Guardián que vale por nuestra seguridad y que elimine al Pikachu y que elimine al Pikachu que no nos permite descansar en paz los días y las noches en las que entra en la oscuridad por la noche ¡Maldito Pikachu voliaire! ¡Ja, ja, ja! ¡Papria! ¡Cuida de mi rango! ¡No me dejen acercarme más porque le dije una cosa muy racista a un señor en una oficina! ¡Ja, ja, ja! Referencia a lo de la demo ¿Están listos? Estoy convencido de que va a ser un combate inolvidable ¡Johnny! ¡Ja, ja, ja! Vale, perdón Me han dicho que aquí la gente no se saluda diciendo hola sino a Lola ¡Qué gracia, ¿no? Sí, yo voy a salir ahora y decirle a todo el mundo ¡España! Y seguro que no me miran raro ni nada Voy a probar ¡A Lola! Acabamos de mudarnos en la región y queríamos empadronarnos Ah, disculpe señorita Eso es increíblemente racista Le voy a pedir que se vaya del establecimiento ¡Ja, ja, ja! Le perdón A Lola Claro, vamos a ver Ah, sí que viene de canto, eh Ya, ya Vale, esperen un momento, por favor Mientras le tramito al padrón Unos pican y otros no ¡Eh! Vale Voz cultivadora ¡Todo el mundo quiere a Pikachu más que a ti! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Vale Venga ¿Tú cuál es todavía más pequeña que la de tu entrenador? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Vale Laboratorio Pokémon Entonces nos llamaba Nuestro amigo ¿Qué? ¡Vamos, Rock'nath! ¡Zúrame con todas tus ganas! ¡Nosé contigo de un poquito! ¡Oh, Dios mío! ¡Este cuerpo serrano! ¡Lugatutum! ¿Cucuy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, estamos de nuevo! ¡Eso le hace el laboratorio del profesor Kucuy! ¡Tienes un canto, no crees! Si te gusta el yaoi Hace tres meses que llegué aquí El profesor me cogió Y me dejó vivir en el laboratorio A cambio de que le mirara Mientras se lo hace contra Rack Raff No es que sea la mejor ayudante del mundo Pero hago todo lo que puedo Para agradecer su hospitalidad Como mirarle cuando lo hace contra Rack Raff Si fue solo un entrenador a Pokémon Podría ser el de una utilidad Azozando otros Rack Raff contra él Pero... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso que oyes es el profesor Kucuy! Suele llevar a cabo sus investigaciones Sobre movimientos en el interior del laboratorio Como puedes ver Parece que me toca reparar el techo otra vez ¡Oh, Dios mío! ¡Es como en el Scary Movie! ¡Ja, ja, 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 ja! Le dan ahí Muy bien ¡Oh, mierda! ¡Me ha confundido! ¡Rayos! Está confusa ¡No! ¡No te ataques a ti mismo! ¡Bien! ¡Voz cautivadora! ¡La gente solo se acuerda de ti por Willyrex! ¡Mi sentimiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por Dios! Vale Referencia Voz cautivadora ¡Construiré un muro y te lo he pagado por él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón! Vale Voz cautivadora ¡En el trailer todos pensaban que eras un simple Fletchling! ¡Mi sentimiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por Dios! Racku, para! Vale ¡Tienes dientes de papá, Tomo! ¡Mi sentimiento! ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Tienes cara de tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Tu barba es amarilla! ¡Ja, ja! ¡Porque como mucho queso! Eh... ¡Todo la ciencia super fea! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi sentimiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ay, que bien muerdes! ¿Por eso me conservas la cara cuando evolucionas? ¡Ja, ja, ja! ¡Mi sentimiento! Vale Se llama Rango Ha venido a Lola desde la región de Canto ¡Johnny! Vale ¡Eh, oye! Con tan solo mirarte puedo saber que no lo estoy por aquí ¿Me equivoco? ¡Nacista! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Voy corriendo en plan de... Sí, soy exótico, nena Bien, pues voy a enseñarte cómo se saluda aquí en Lola ¡A Lola! ¡Ay, que es fácil! Saluda la gente con un enérgico ¡A Lola! Y verás que rápido haces amigos Ah, vale Déjame... Déjame intentarlo ¡Argentina! ¡Ah, mierda! ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puta! Me dijo que la gente se lo daba diciendo a Lola Me cuento un viejo Y lo primero que me dice es ¡Ey! ¡Qué cojones! El juego quiere que quede de gilipollas ¡Oh! Esa es la tía que engañó a mi madre Para que pareciera racista delante de todo el mundo Y entonces que nos echen ¡Claro! Porque ella es la racista Y quiere que nos echen de la isla ¡Qué perra! ¡Qué perra! Estoy pensando en... En... En nombre de país Con el que poder decir adiós Nombre de país Que pueda significar adiós De alguna... ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se joda! Vale, combo abajo ¡Genial! Han mejorado la Rotombex Ahora se pueden sacar fotos de los Pokémon ¡Ah, Rotombex es un Pokémon prodigioso! ¿Verdad? ¡Es mucho mejor que Cosmog! Creo que lo voy a tirar al mar No estaba mirando para nada Hacia la foto Pero vale O sea, el único que lo miraba era yo Pero con esa cara de... ¡DONI! ¡Ja, ja, ja!